Yo creía que la vida estaba completa en su justa medida Yo creía que sabía nombrar lo que quería Pero cuando apareciste no alcanzaron las palabras que tenía Pero cuando apareciste no alcancé a decir lo que quería Yo creía que ya todo estaba inventado de algún modo Ningún espacio vacío, todos repitiendo todo Pero cuando apareciste perdí la fe que sostenía Pero cuando apareciste mis ojos vieron lo que no veía Mucho después intenté volver al lugar que dejé una vez Quise de nuevo bienvenida a ser en el propio paraíso aquel No tiene puerta ni hay lugar Solo se mira sin poder entrar Solo se mira sin poder entrar No tiene puerta ni hay lugar Solo se mira sin poder entrar Solo se mira sin poder entrar